Desde hace 25 años, en ANTP, trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Información veraz y oportuna de la logística del transporte en ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la mañana en www.antp.tv Nos interesa tu opinión, escríbenos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Visita nuestra página web, Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. Revista Transporte e Industria. Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx diagonal revista. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Pymes Impulsan Última Milla Durante el 2020, la participación de los pequeños comerciantes en el e-commerce se aceleró lo que se esperaba en tres años y hoy hay muchos más de ellos vendiendo en línea, así como consumidores comprando, no solo en México, sino en todo el mundo. La Asociación Mexicana de Ventas Online tiene registrado que en 2020 el comercio electrónico creció 81%, lo cual representó 316 mil millones de pesos en ventas. Sin embargo, con el crecimiento de las pymes en el comercio electrónico, el reto ahora se encuentra del lado de quienes hacen esa distribución hasta las manos de los consumidores o a los centros de consumo. Por ejemplo, para la empresa de mensajería y paquetería UPS, el crecimiento de las pymes en el comercio electrónico aceleró 75% su operación. Trabajaron para ajustar tarifas y procesos con estos nuevos clientes para subirlos a una cadena de suministro eficiente. A pesar del crecimiento y las oportunidades que el e-commerce ha generado en la industria dedicada a atender la última milla, estos expertos coinciden en que hace falta trabajar en el desarrollo de infraestructura, sobre todo para dar soluciones eficientes en las temporadas altas. Por ello, la clave está en desarrollar con cada cliente un modelo que se adapte a las necesidades de cada empresa sin importar su tamaño. Con información del financiero, carga en puertos se ubica 1% abajo a mayo de 2021. La Secretaría de Marina, CEMAR, dio a conocer que el Sistema Portuario Nacional manejó 113.768.287 toneladas de carga en el periodo enero-mayo de este año, lo que representa un 1% menos en comparación con el mismo ciclo de 2020, cuando se operaron 114.883.846 toneladas. De acuerdo con la dependencia, el movimiento de petróleo y derivados totalizó en 40.659.788 toneladas, que representan el 35.7% del total nacional, siendo el segmento con mayor caída con un 10.6%, si se comparan con 45.497.012 toneladas de enero a mayo del año pasado. Los minerales también mantienen una disminución de 0.1% con el movimiento de 26.700.474 toneladas, que corresponden al 23.5% del total, mientras que en el periodo pasado se alcanzaron 26.721.535 toneladas. Con información de T21. Muy buenos días, sean bienvenidos a la emisión 454 de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 7 de julio y agradezco como cada semana que nos acompañen a lo largo del programa. Saludo y doy la bienvenida a mi compañero Daniel Montañez. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos están siguiendo. Muy buenos días, Daniel. El día de hoy continuamos con las entrevistas a nuestros socios y por ello agradecemos a Diana María Ariza Mesa, Growth Director de México de Waypoint. Bienvenida, Diana. Gracias a ustedes por la invitación. Si me permites, daré un poco de tu semblanza. Diana es comunicadora social y periodista con especialización en comunicación organizacional. Además, cuenta con posgrados en gerencia de marketing estratégico y business management. Tiene más de 15 años de experiencia en tecnologías GPS, telemetría, telemática y en Internet of Things. También es reconocida por su amplio conocimiento y liderazgo en planteamientos estratégicos, desarrollos comerciales de productos, posicionamiento de marca, establecimiento de alianzas y colocación de nuevos mercados en áreas de mercado y servicio al cliente. Cuenta con una gran habilidad en el campo de la comunicación interna y organizacional, además de vías de mejoramiento continuo empresarial. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, Diana. Y ahora para comenzar con la entrevista, mi compañero Daniel, si me hace favor para comenzar con la entrevista. Muchas gracias, Luis. Sí, Diana, pues un placer tenerte en esta emisión de radio, que es un placer que estés con nosotros y que puedas compartir toda la información con los que nos están escuchando. Y para iniciar con la entrevista, quisiera que nos iniciaras compartiendo qué es Waypoint, de dónde vienen en México, dónde se localizan y cómo sus servicios favorecen la logística y el transporte de mercancías aquí y en todo el mundo. Gracias, Daniel, por este espacio tan interesante y gracias a todas las personas que están participando en el mismo y que nos pueden escuchar. Mira, Waypoint es una multinacional. Nosotros tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado internacional. Nuestra casa matriz está en Santiago de Chile, una empresa originariamente chilena. Sin embargo, pues tenemos ya operaciones directas en México y lo más importante es que logramos tener una amplia capilaridad para todos los servicios de soporte técnico, instalaciones, mantenimientos correctivos, preventivos en más de 45 ciudades de la República. Eso nos ha permitido pues atender un número importante de proyectos a nivel nacional y estamos en la capacidad evidentemente de ampliar esa capilaridad que tenemos de soporte técnico y comercial en la medida que los proyectos de nuestros clientes así lo ameriten. Nosotros inicialmente, hace más de 15 años cuando inicia la organización, empezó con desarrollos sobre plataformas propietarias. Aquí es importante hablar de que somos desarrolladores de nuestras propias plataformas y empezamos con telemetría y telemetría y tecnología GPS. Sin embargo, ya cuando fuimos entendiendo un poco más el mercado, cuando fuimos entendiendo también las necesidades y las expectativas de las empresas de transporte de carga, de logística, de mercancía que hacen parte también de esta asociación tan extraordinaria, empezamos también a implementar exitosamente plataformas que están orientadas a control de última milla, control de logística inversa y ruteo dinámico. Consideramos que nosotros nos hemos vuelto casi esos aliados estratégicos integrales para nuestros clientes en la medida de que logamos centralizar en una sola oferta de valor esta serie de soluciones que son de altísima demanda y de altísima importancia para nuestros clientes. No solamente es una solución de telemetría de GPS, sino que también empezamos a involucrarnos con los ciclos de operación de nuestros clientes para que puedan optimizar también de manera eficiente todos sus procesos internos. Perfecto, muchas gracias. Hablando en específico de la plataforma y su plataforma, ¿de qué manera obtienen los datos para análisis en las empresas? Fíjate, nosotros tenemos diferentes fuentes de alimentación de datos. La fuente más natural va a ser el hardware. Nosotros cada vez que implementamos una solución tecnológica, le colocamos a nuestros clientes una amplia variedad de dispositivos que van desde dispositivos 100% satelitales. Todavía hay nichos del mercado que requieren que haya transmisión 100% satelital hasta llegar a dispositivos con descarga GPRS que suelen ser los más comúnmente utilizados porque son un poco más asequibles y accesibles para muchos clientes. En este caso representamos a las mayores casas fabricantes a nivel mundial de dispositivos. Si bien somos los desarrolladores del software, a nivel de hardware, sí lo que hacemos es comercializar productos de estas casas fabricantes. Tenemos casas fabricantes europeas, norteamericanas, sudamericanas, orientales, en fin, o sea, una amplísima variedad. Y de manera muy responsable, estamos trabajando siempre con las mejores, con aquellas que nos den un excelente soporte técnico, con aquellas que ya estén desarrollando equipos 3G y 4G. Porque es un riesgo hoy día para las empresas estar instalando dispositivos de una gama inferior de manera responsable con la inversión de nuestros clientes. Lo que logramos es que sean dispositivos de última generación para de alguna manera retrasar o minimizar el riesgo de la obsolescencia de esta tecnología. También tenemos una serie de accesorios periféricos y de sensores que nos ayudan también a terminar de integralizar las soluciones. Sensores y accesorios periféricos que van desde soluciones relativamente elementales para alguna de las personas que nos están escuchando, como puede ser un audio en cabina, una apertura y cierre de puerta, hasta llegar a soluciones de video en línea. Hoy día tienen altísima demanda para nuestros clientes, pasando por control de cadena de frío, pasando por control de combustible, sensores para poder determinar somnolencia y fatiga en los conductores, alcoholímetros, en fin, es una amplísima variedad tanto de accesorios periféricos como de sensores. Y por último, pues también complementando lo que me estás preguntando, también tenemos plataformas de Business Intelligence, de minería de datos, todo bajo el concepto de la analítica en tiempo real. Lo que hacemos es transformar datos en conocimiento para nuestros clientes, ¿ok? Nuestra plataforma de Business Intelligence también nos permite obtener una cantidad de información de las actividades de nuestros clientes. Le damos esos datos a los clientes para que, de alguna manera, tomen esos datos, los conviertan en información que, a la larga, pues, es como el cimiento para sus decisiones gerenciales. Esas serían como las fuentes más comunes para que nosotros podamos presentar a nuestros clientes soluciones en tiempo real. Excelente, Diana, ¿no? Pues, realmente muy, una gama muy amplia y totalmente una serie de fuentes de donde obtienen toda esta información muy interesantes. Dentro de todo esto, ustedes tienen un producto que se llama TrackView Lite. Así es. Dinos, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las ventajas que las empresas obtienen al utilizar este TrackView? Fíjate, TrackView Lite es una herramienta de planificación de rutas, ¿ok? Normalmente, este tipo de actividades le representan a las empresas mucha inversión tanto en recurso humano como en recurso tecnológico, así sean empresas dedicadas a la logística o tengan gran experiencia en el tema logístico, como es el caso de las empresas afiliadas. Nosotros lo que hicimos fue incluir esta herramienta como un módulo más dentro de nuestra plataforma de telemetría, lo que lo hace bastante asequible y, la verdad, hago énfasis en la palabra asequible porque a nivel de inversión para nuestros clientes es mínima, ¿eh? Porque ya está embebida dentro de nuestra plataforma de telemetría y no genera un sobrecosto para el cliente que la quiera implementar. Con este módulo lo que logramos es hacer una planificación idónea, obviamente con base en unas reglas de negocio que la misma operación del cliente nos da como pauta, a través de unas características de optimización, como pueden ser analizar el tipo de flotas o el tipo de activos que tienen nuestros clientes, analizar su capacidad de carga, muchos vehículos pueden estar incluso subutilizados, poder analizar zonas geográficas de distribución de sus clientes para poder dinamizar toda esa planificación de ruta y que esté acorde a las exigencias mismas del mercado y de su cliente final, determinar si son rutas fijas, por ejemplo, o son rutas dinámicas. Cuando estamos hablando ya de rutas dinámicas, entramos ya con otra herramienta que también es una plataforma muy robusta que sirve para ruteo dinámico, ver ventanas horarias, en fin, una serie de reglas de negocio que están cimentadas en la operación misma de nuestros clientes porque logramos con este tipo de soluciones, de que sean soluciones escalables y que sean soluciones que evidentemente tienen las expectativas y se equiparen a la operación misma. Entonces, es una herramienta, como te digo, autogestionable, de muy fácil manejo y 100% customizado. Perfecto, muy interesante, sin duda. Y bueno, sé que tienen más soluciones, más herramientas. Y en este caso, hablando de otra herramienta, ¿de qué manera funciona TrackView Despachos? Sí, mira, TrackView Despachos ya le suma un componente más a todas nuestras soluciones de última milla y es donde ya nosotros empezamos a intervenir los procesos de última milla de nuestros clientes porque, digamos que la etapa previa es toda la planificación, es el cimiento que tienen las empresas para empezar a hacer la distribución de su mercancía, en este caso de transporte de mercancía, de carga y de logística. Y aquí nosotros le sumamos un componente más, esta sí es una plataforma independiente, ya no está embebida nuestra plataforma de telemetría, es una plataforma 100% customizable que nos permite a nosotros controlar la entrega y traslado de productos, ¿ok? TrackView Despachos se complementa con TrackView Light en la medida de que le permite a nuestros clientes tener toda la trazabilidad desde que su vehículo con su mercancía sale de sus centros de distribución o puntos de orígenes, como quieran denominarse, al interior de las compañías y es toda la trazabilidad hasta su punto de destino, ¿ok? El punto de destino puede ser otra sucursal, puede ser un distribuidor, puede ser el cliente final, generalmente ese cliente final es toda la trazabilidad end to end. Nosotros con eso controlamos el ciclo de operación de nuestros clientes y logramos también darle una herramienta para minimizar el impacto de la logística inversa, que es otro concepto que se trabaja muchísimo al interior de las empresas de transporte de carga y de logística, entendiéndose la logística inversa como otro retorno de aquella carga que vuelve al punto de origen por diferentes causales. Hemos visto que muchos clientes tienen gran complejidad en el manejo de este tipo de etapas dentro de su control de última milla porque no tienen realmente cuáles son los registros o cuáles son las causales de las devoluciones y eso impacta financieramente a las empresas. Entonces nosotros logramos con este tipo de plataformas, Carview Despacho Última Milla, darle a nuestros clientes visibilidad y trazabilidad de cómo recibe el receptor de su carga, llámese cliente final o llámese incluso cliente interno, cómo recibe la carga, si llegó en tiempo y forma, si llegó en las cantidades que esperaba, si llegó en buen estado, llegó en mal estado. Tener registros en tiempo real de cuáles son esas causales de devolución y empezar a hacer, pues obviamente empezar a tener buenas prácticas para que para que este tipo de situaciones, pues no que no se vuelvan recurrentes en la organización y sigan afectando sus finanzas. Entonces el concepto de la creación de Transview Despachos es poder controlar la última etapa del proceso logístico y eso es lo que logramos a través de nuestra herramienta. Perfecto, Diana. Me llama la atención y quisiera abordar un poquito más dentro de todo esto que nos platicas en la parte de despachos y me queda una duda que quisiera nos apoyar a responder. Dentro de todo esto, su herramienta se vuelve más bien el usuario, se vuelve administrador o Waypoint, se vuelve también como auxiliar. Es decir, para todo este levantamiento de seguimiento de los vehículos hay que hacer un levantamiento de información. ¿Todo eso se encarga el usuario o ustedes también lo apoyan con todo ese levantamiento de número del vehículo, número de placa, todas esas funciones? ¿Cómo se solucionan? Mira, muy buena pregunta porque sí tiene que haber una actividad híbrida entre lo que nosotros le aportamos a nuestros clientes y lo que los clientes nos tienen que aportar a nosotros. Esta plataforma generalmente se integra con otro tipo de plataformas que los clientes ya tienen de manera natural en sus organizaciones. Las más importantes son las CRP. Nosotros tenemos que de hecho hacer un match, una integración con los sistemas contables de nuestros clientes porque una de las grandes funciones que tiene Transview Despachos es lograr ver incluso los niveles de servicio y cómo es el impacto financiero sobre el tema de los retornos de mercancía. Entonces asociamos documentos contables a todos los registros y a todos los informes que los clientes pueden generar a través de nuestra plataforma tecnológica. Entonces la respuesta es que sí, hay un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. A la larga nosotros somos un aliado de negocios. Empezamos sí a customizar y a parametrizar ciertas reglas de negocios dentro de la plataforma. Es una plataforma que en un 80% es customizable con base en la operación del cliente. Y le damos un entrenamiento al cliente para que tenga autonomía. Un poco es que el cliente no dependa de nosotros para generar informes, para ver información en tiempo real. Lo que queremos darle es esa autonomía para que puedan administrar la plataforma y parametrizarla en el momento que lo necesiten, en el lugar que lo necesiten. Pero previamente sí hay una serie de integraciones que se hacen vía web service, con sus ERP, sistemas contables, sistemas incluso de planificación de rutas y ya lo tienen utilizando en su propia organización. Pero pues la idea es que ellos tengan libertad absoluta a través de un entrenamiento constante y un acompañamiento para que ellos puedan disponer de la plataforma en el momento de que lo requieran. Pero sí es un trabajo en equipo constante entre nuestro equipo de TI y el equipo operativo de nuestros clientes. Muchas gracias, Diana. Y hablando, nos hablabas ahí de algunos parámetros que dan seguimiento. Antes de finalizar, nos podrías compartir cuáles son las mejoras o los KPIs que han logrado obtener para sus clientes? Sí, fíjate. El universo de KPIs es tan amplio como soluciones que tenemos, ¿no? Y tan amplio como operaciones de nuestros clientes hay dentro de la organización. Nosotros tenemos diferentes soluciones tecnológicas que van, como te decía, desde la telemetría básica hasta opciones de control de última milla. Lo que sí puedo decir es que como común denominador hemos visto que nuestros clientes han tenido unas mejoras significativas que generalmente superan el 40% en los procesos logísticos internos de las organizaciones. ¿Cómo logramos nosotros medir esos KPIs? Dentro de las soluciones tecnológicas hay también herramientas estadísticas, porque pues lo que no mides difícilmente sabrás si funciona o no funciona. Entonces no solamente es darte una solución teórica y práctica de cómo puedes tú mejorar tus procesos, sino cómo puedes a través de unas herramientas estadísticas que se incluyen dentro de las soluciones tecnológicas, medir esos resultados, medir ese indicador de gestión como tú lo estás mencionando como un KPIs. Entonces a través de esas herramientas estadísticas que tienen todas nuestras soluciones tecnológicas, nosotros logramos medir esos KPIs y normalmente estamos hablando de que el sector de transporte de carga y de logística, los KPIs que más demanda son los orientados precisamente a la entrega de productos. Entonces tenemos porcentajes asociados a entregas seguidas, porcentajes asociados a entregas efectivas, niveles de servicios y tiempos de respuesta. ¿Cómo impacta o cómo impacta a nivel financiero el retorno de cierta mercancía? Entonces son KPIs que realmente son digamos que los más frecuentes y los que más medimos de manera favorable para nuestro tiempo. Perfecto, muchas gracias por toda esta información tan importante para los socios, para que conozcan cuáles son las soluciones que manejan, que se pueden acercar con ustedes para comentarlo, para que platiquen cómo se pueden adaptar uno con el otro. Muchas gracias y nuevamente agradecemos que nos hayas acompañado hoy en esta emisión. Si tienes algún comentario que desees agregar. No, Luis Ángel, darles las gracias. Nosotros estamos recientemente vinculados con la asociación. Estamos la verdad muy satisfechos con una gran experiencia que hemos tenido. Este tipo de espacio nos ha servido para conocer nuestro producto y nuestro portafolio de soluciones. Como te digo, es una oferta integral. Agradecerles este espacio y bueno, esperamos que podamos contactarnos con diferentes empresas que saben que tienen unas necesidades puntuales sobre el tema de última milla y bueno, darles una oferta de valor en beneficio de su propia operación. Claro que sí. Muchas gracias. Y bien, amigos, es momento de ir a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentran como ANTP México o ANTP MX. Seguimos con más en ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Los dejamos con este video de Waypoint y volvemos con más del sector del transporte de carga. Muchas gracias. ¿Cómo automatizas la organización de la flota compartida en tu organización? ¿Conoces la disponibilidad de los vehículos? ¿Te gustaría saber si la flota está siendo utilizada a su máxima capacidad? Con Fleet Booking podrás administrar de forma fácil y eficiente las reservas de los integrantes de la compañía, permitiendo tener la trazabilidad de uso de los vehículos en orden con las reglas del negocio. Delibera de procesos manuales, informales y subjetivos de la asignación de móviles, compartiendo la responsabilidad entre los usuarios y encargados de flotas. El servicio y sus reportes permitirán definir normas de uso de la flota, modelar las reglas del negocio y sus condiciones de uso automático. La información obtenida guiará la disminución de costos y aprovechamiento al máximo de los recursos disponibles, confirmado si la estimación de la flota es correcta de acuerdo con la demanda. La agenda abierta en formato calendario, organizada por sedes y flotas, los permisos de edición a usuarios y las solicitudes por topes o restricciones le permitirán tener toda la información consolidada para la toma de decisiones y organización de los vehículos. La agenda abierta en línea y responsabilidad compartida entre los usuarios permite mayor rapidez, eficiencia, automatización y transparencia de los procesos. Como conductor puedes usar los servicios desde tu oficina o desde la comodidad de tu teléfono. Gestionar tu flota compartida puede ser más simple con Fleet Booking de Transity. Nuestros servicios adaptan al modelo de cada negocio, ya que sabemos que cada empresa es diferente. Transity, now you know. Recuerda que para evitar la propagación del COVID-19 tienes que lavarte las manos con frecuencia. Usar agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con las personas. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo, que deberás desechar al momento. Si no te encuentras bien, quédate en casa. Y es importante que en caso de que presentes algún síntoma, busques atención médica. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Toda la información en logística del transporte, solo por ANTP Live. ¿Sabías qué? ¿Los puertos de México superaron los 3 millones de contenedores? En el acumulado enero-mayo de 2021, los puertos mexicanos operaron 3 millones 44 mil contenedores de 20 pies, lo que representa un aumento del 13.8% en comparación con las 2 millones 673 mil unidades registradas en el mismo periodo de 2020, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Marina. Incluso, el dato es 4% superior a las 2 millones 924 mil unidades del mismo ciclo de 2019, previo a la pandemia por COVID-19. Con información de T21. En marcha, 15 proyectos prioritarios de carreteras federales. El gobierno federal trabaja en 15 proyectos prioritarios de construcción y modernización de carreteras federales, con una inversión de 33 mil 144 millones de pesos, informó Jorge Nuño, secretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El funcionario expuso que la actual administración tiene la meta de construir o modernizar 638.3 kilómetros de carreteras federales. Este plan forma parte del programa Estrategia para los Caminos del Bienestar 2021-2023, que hasta el momento incluye 26 obras carreteras y una inversión de casi 38 mil millones de pesos. En general, con el programa plurianual para carreteras federales y caminos rurales y alimentadores que concluye en 2023, contendrá nuevos proyectos y su inversión del gobierno federal podría superar los 50 mil millones de pesos, informó el subsecretario de infraestructura. Con información de Transporte y Turismo. Agradecemos a Freiliner, patrocinadores de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. ¡Qué gusto que sigan con nosotros! Ahora, para continuar con la emisión, le doy la bienvenida a mis compañeros Gustavo Chávez. Hola, muy buenos días a todos. Y a Germán Paz. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien nos platicará un poco sobre las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo de la República sobre el robo al autotransporte de carga. Adelante, Germán. Claro, Luis, con mucho gusto. Bueno, muy buenos días a todos. Como cada mes les compartimos la incidencia delictiva que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica cada mes en relación al robo al transporte de carga. Respecto a estos reportes, nos señala el Secretariado que el 31 de mayo del 2021 se han reportado en 3.441 carpetas de investigación, por lo que vemos que hay un decremento del 10% en comparación de las 3.823 reportes que se reportaron en el mismo periodo del año 2020. Aquí es importante también comentar que en los meses de marzo, abril y mayo de este año vemos un pequeño incremento en comparación con lo que se reportó en el mes de febrero. Y bueno, esto ya lo hemos compartido con las autoridades para seguir trabajando y reforzando los esfuerzos para evitar que se siga dando estos aumentos. También nos comparte el Secretariado Ejecutivo en cuanto a la incidencia o a los reportes con violencia o sin violencia, que al 31 de mayo el 85% de las carpetas de investigación se han reportado con violencia y el 15% sin violencia. Y por último, también comentarles y compartirles los 10 estados con mayor incidencia delictiva conforme a las cifras del Secretariado Ejecutivo en donde tenemos que el Estado de México ocupa el primer lugar con 1.889 carpetas de investigación. Le sigue el Estado de Michoacán con 427 carpetas. El Estado de Puebla con 341. San Luis Potosí 143. Jalisco 141. Morelos 103. Veracruz 95. Ciudad de México 78. Nuevo León 68. Y Tlaxcala 31. Es la información que tenemos para compartirles el día de hoy, Luis, en relación con el tema del robo al transporte de carga. Perfecto. Muchas gracias, Germán. Ahora, para continuar, le pido a mi compañero Gustavo nos dé información acerca del capítulo 10 del manual de PIARC. Adelante, Gustavo. Claro que sí, Luis. Muchas gracias. Bueno, les voy a hablar sobre el capítulo 10 de este manual, que es sobre el riesgo de identificación de problemas. Este capítulo examina los métodos de identificación de los tramos de alto riesgo y las maneras de analizar los datos de diferente fuente para evaluar las causas de este riesgo. La evaluación de los riesgos potenciales y la identificación o diagnóstico, en este caso, de los problemas son los primeros elementos de este proceso de evaluación del riesgo. El método tradicional utilizado para identificar el riesgo es el análisis de datos históricos sobre accidentes. Ciertamente, bueno, algunos siguen vigentes hoy en día, pero en los últimos años se ha reconocido que también deberían utilizarse otras fuentes de información en el proceso de evaluación de riesgos. Un método proactivo más amplio es útil en todos los países, pero más aún en los países de bajos y medianos ingresos, donde los datos sobre accidentes pueden ser de mejor calidad. Además, los datos o los métodos proactivos se utilizan cada vez más en los países de altos ingresos para suplementar los datos sobre accidentabilidad. También este capítulo nos habla sobre los enfoques en los niveles de programa y de proyecto. En general, nos menciona que los organismos viales asignan fondos destinados a mejorar los tramos de alto riesgo, basándose con los datos históricos sobre los accidentes o en el riesgo potencial. Estos fondos pueden destinarse exclusivamente a los tramos de alto riesgo o pueden integrarse en las otras partidas de explotación, como los grandes proyectos o la gestión de los activos. La evaluación del riesgo debería llevarse a cabo en toda la red vial bajo la responsabilidad de alguna agencia vial, lo que requiere una evaluación de riesgo y de los problemas en toda la red. Los recursos de esta evaluación deberían permitir identificar los principales tipos de accidentes, las tendencias, las regiones o zonas geográficas, los tipos de deficiencias, entre otros, y asimismo alimentar los distintos programas de trabajo. También nos habla de la identificación basada en los accidentes, un enfoque reactivo. Bueno, en este apartado analiza la identificación de los tramos de alto riesgo basándose en los accidentes, un proceso conocido como investigación de los accidentes, tratamiento de los puntos negros o en ocasiones tramos con potencial para mejorar la seguridad vial, dado que este método implica la selección de tramos con fuerte potencial de reducción de los accidentes a partir de la introducción de las mejores seleccionadas. Este método se basa en el análisis de los accidentes para identificar los problemas de seguridad vial antes de buscar alguna solución y a menudo se denomina reactivo porque busca una solución después de lo que los accidentes ocurran. Los métodos reactivos generalmente incluyen las etapas siguientes, que es identificar la localización de los accidentes, diagnosticar el problema para cada localización, seleccionar las medidas correctivas apropiadas para el problema diagnosticado, diseñar la actuación, justificar los gastos, implementar la actuación y monitorizar y evaluar su eficiencia. Y bueno, también con ello los datos de accidentabilidad poseen algunas limitaciones que deben conocerse antes de usar los datos para el análisis, como son la imputación de un menor número de accidentes de los ocurridos, la falta de información o la presencia de errores, el hecho de que los datos pueden ser subjetivos y que pueda existir retrasos en la inclusión de datos y la representación de la localización de los accidentes en un mapa. Esto puede proporcionar de manera sencilla informativa sobre su agrupación. Por otro lado, nos habla de la combinación de los datos sobre los accidentes con los datos sobre las carreteras. Y bueno, ya para terminar, tanto el método basado en los datos históricos como el que se basa en el proactivo proporcionan información sobre la probable ubicación de los futuros accidentes. La combinación de estos dos métodos puede dar una mejor idea de la actuales localizaciones de alto riesgo y aquellas donde es posible que ocurran accidentes graves y mortales en el futuro. Están emergiendo técnicas en el mundo que intentan cambiar estos métodos para permitir una comprensión del riesgo de accidentes. Entonces, es un capítulo que nos habla sobre cómo podemos ir recopilando la información al utilizar ciertas técnicas y concentrar de mejor forma para atender mejor los accidentes viales, Luis. Muchas gracias, Gustavo. Como bien lo mencionas, la seguridad vial siempre es un tema muy relevante para la asociación y muy importante en general. Y siguiendo esta línea, ahora le pido a Daniel, nos comente un poco sobre el Congreso Nacional en Seguridad Vial que se llevará a cabo este año. Muchas gracias, Luis. Para todos los que nos acompañan, reiterarles esta invitación al V Congreso Nacional de Seguridad Vial que ANTP año con año ha venido desarrollando justo para fomentar la parte de la cultura de seguridad vial, no nada más en el sector transporte de carga, sino en todos los usuarios de la vialidad. Y en esta edición será muy interesante que puedan acompañarnos porque podrán observar cuál es el posicionamiento respecto a estrategias, planes, programas que tanto autoridades, industrias e instituciones en materia de seguridad vial van a desarrollar o van a darle continuidad durante este durante este periodo 2130 declarado como la segunda década de acciones para la seguridad vial por Naciones Unidas. Será interesante saber cuáles serán todas estas estrategias, planes y programas por parte de cada uno de ellos para poder cumplir el objetivo de reducir cuando menos un 50 por ciento las muertes y lesiones graves que generan los accidentes o las colisiones de vehículos automotores. Sabemos que la gran mayoría de las personas o de los usuarios de la vialidad que mayormente están expuestas a estas situaciones de muertes y lesiones graves son los peatones ciclistas y en ellos tendremos que enfocar mucho estos esfuerzos. Las empresas sociales de ANTP comprometidos año con año desarrollan programas de capacitación, incorporan tecnología en los vehículos de transporte de carga y todo esto lo estaremos viendo. Todas estas acciones, todas estas buenas prácticas las estaremos viendo en este quinto Congreso Nacional de Seguridad Vial. Es importante señalarles que el Congreso se desarrollará el 2, 3 y 4 de septiembre. Este evento estaremos en Querétaro, en Hacienda Galindo. Será la sede en donde estaremos presentando toda esta información por parte de autoridades, instituciones y empresas socias de ANTP. Pero también algo muy importante, como cada año estaremos presentando los resultados de la prueba de eficiencia de tecnología que se incorpora a los vehículos de transporte de carga. Ello para aumentar o ayudar a la conducción segura y dar mayor seguridad a todos los usuarios de la vialidad. Entonces todas estas pruebas que desarrollaremos en el Instituto Mexicano de Transporte las estaremos presentando en lo que es este quinto Congreso Nacional en Seguridad Vial, Luis. Así es. Bueno, para que vayan apartando la fecha del 2 al 4 de septiembre, para quienes ya nos han acompañado saben que es un evento muy completo y para quienes no, dense la oportunidad de asistir a este Congreso. Definitivamente no se van a decepcionar. Hay mucha información muy enriquecida de estos temas tan importantes como es la seguridad vial. Y bien, así es como llegamos al final de la emisión. Agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx y que hayan seguido nuestra transmisión live. Agradezco a mis compañeros Germán Paz. Muchas gracias Luis, saludos. Gustavo Chávez. Gracias, que tengan un excelente día. Y Daniel Montañez. Que tengan un excelente día, muy buenos días. Esto fue ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. Desde hace 25 años, en ANTP, trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Información veraz y oportuna de la logística del transporte en ANTP Live. Usuarios y del transporte de carga. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la mañana en www.antp.tv. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx. Y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. Revista Transporte e Industria. Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx. Diagonal revista. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. price de un clic.